Ok amigos, continuando con la semana 3, a continuación explico lo que debemos hacer en la actividad 3, cuyo nombre es My Ideal Self, mi ser ideal. Descargamos el documento, una vez abra, leemos las instrucciones, las cuales dicen, Bien, utilizando el audio Recipe for Success, que se encuentra en la práctica 2 del material de formación, entonces ustedes van al material, al training material, que descargaron en multimedia, el material de estudio de esta semana, semana 3, y entonces vienen acá donde dice Practice 2, en Practice 2 le dan click y luego le dan click a Exercise A, en Exercise A dice Recipe for Success, pueden escuchar la entrevista que le están haciendo un nombre muy exitoso o leerla o hacer las dos cosas en simultáneo al mismo tiempo, ¿no? Para ir practicando el listening and reading and pronunciating y todas las habilidades. Una vez comprendan y lean esta entrevista, vienen otra vez acá y siguen leyendo las instrucciones de la guía, que dice, Se encuentra en la práctica 2 del material de formación, es la que les acabo de mostrar. Cree una presentación en PowerPoint sobre su ser ideal, describa la frecuencia en que su ser ideal hace las actividades que usted piensa. Están asociadas al éxito. Usted debe incluir al menos 12 actividades diferentes. Escriba en tercera persona. Ejemplo, mi ser ideal casi nunca toma trago. Mi ser ideal siempre practica su inglés antes de ir a la cama. Ilustre su presentación con imágenes apropiadas. Es decir, ustedes en PowerPoint abren un documento y realizan estas oraciones allí, y por cada oración que hagan, le anexan una imagen de acuerdo a lo que dice la oración. Les voy a dar un ejemplo aquí, donde pueda escribir, denme en un segundo. Yo más o menos les digo, por ejemplo, un ser ideal. Supongamos que usted es una persona que duerme muchísimo. Entonces, usted quisiera decir, mi ser ideal nunca duerme en las tardes. Por ejemplo, usted podría poner algo así, my ideal self never, 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 ahí estamos utilizando un adverbio de frecuencia. Nunca. My ideal self never sleeps. Le puse la S porque me estoy refiriendo a él. El verbo sleep debe llevar la S cuando usted se refiere a él o a ella. Eso también lo van a encontrar en el material de estudio. Y en el material de apoyo. Muy importante también que lean el material de apoyo, lo descarguen y lo leen. Para que sepan conjugar verbos en tercera persona. Es decir, cuando están hablando de él, de ella, de una persona externa, ¿no? Entonces, solamente una y nada más que una. Dice, my ideal self never sleeps. Mi ser ideal nunca duerme. Entonces, aquí al frente pondrían una imagen de alguien que es muy activo, muy dinámico, que nunca duerme, etc. Y así sucesivamente. Pueden hacer 10 o 12 oraciones. Eso lo graban en un archivo en PowerPoint y lo envían por medio del enlace evidence, my ideal self. ¿Ok? Clic. Ya tienen el archivo guardado en PowerPoint con las pictures. Y lo envían en examinar equipo, enviar. Bueno amigos, esta es la tercera actividad de la tercera semana. No se preocupen que en la videoconferencia, vamos a hacer la videoconferencia de tal manera que resolvamos muchas dudas gramaticales también y que se convierta como en una especie de clase de gramática y de los temas que ustedes van a estudiar en esta semana. Gracias por la atención.